Estamos acá en Virreyes Oeste, en la calle Málaga, entre Miguel Cané y Cordero. Es una cuadra que sufre anegamientos cotidianamente. Es una de las últimas cuadras que quedan donde se queda el agua estacionada. Cuando llueve mucho y es algo que teníamos planteado y planificado en el plan integral de mejoramiento y arreglo de toda la red hidráulica que tiene el municipio de San Fernando. Y hoy estamos cambiando acá, o colocando, un nuevo conducto de Caño de 800 para que el agua se vaya y fluya en el canal que tenemos acá debajo de la calle Miguel Cané. Y es algo que los vecinos nos venían pidiendo y que también lo teníamos planificado, pero teníamos muchas obras abiertas, así que ahora empezamos acá y terminamos este trabajo que va a mejorar la fluidez del agua, como te decía, y le va a mejorar la calidad de vida al vecino que sufre cuando haya anegamientos. Así que estamos contentos porque yo creo que en una semana y media podemos estar terminando este trabajo. Agradecerle al vecino porque lo podemos hacer con maquinaria nuestra, con empleados nuestros, municipales. Podemos ser mucho más rápidos y achicar los costos de producción que si lo hace una empresa terciarizada sale mucho más. Así que todo eso nos permite tener rapidez y gastar menos, gastar menos y cuidar más la plata de nuestros vecinos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.